Haciendo o desde una percepción de que la administración del gobierno departamental carece del cumplimiento de los cometidos esenciales establecidos en las distintas normativas desde la legislación común a la constitución, bueno, desde esa valoración hemos decidido agruparnos con formar una sola agrupación política que refleja esa situación de valoración, entendiendo que necesitamos con urgencia un cambio profundo que solamente desde otro partido político diferente al que ha estado gobernando podemos conseguirlo. Basta señalar, cuando digo cometidos esenciales no cumplidos, me refiero a lo que hemos padecido todos estos años, todos los arachanes y arachanas, calles llenas de pozos, el tránsito desordenado, peligroso, la caminería rural, en fin, todo lo que venimos expresando, pero digo, cuando decimos eso tenemos que recordar que una administración departamental es el cumplimiento efectivo de determinados cometidos, pero también es un desarrollo económico. Desde el punto de vista del no cumplimiento de cometidos esenciales es muy grave lo que venimos señalando, que el corolario último, situación instalada en toda la sociedad, que no tener dinero, carecer del dinero para pagar los salarios de los trabajadores municipales de Río Branco, nos parece que no es un hecho aislado, es un hecho que es un corolario de una mala administración. La lista 62 a la Junta Departamental es encabezada por José Manuel Rodríguez. Un veterinario que integra el cuadro administrativo del Ministerio de Ganadería, persona conocida en el ámbito rural porque también es productor rural. Luego me corresponde a mí el segundo lugar. Bueno, soy abogado, me especializo en la defensa de los trabajadores, pero obviamente tenemos un espectro laboral que va más allá de lo que es precisamente esa parte del derecho y con el número 3 tenemos a la compañera Graciela La Mancha que está en el ámbito de salud. En el lugar número 4 a Arturo Fernández, que es un conocido maestro, jubilado, pero con representación en el directorio del BPS.